Un saldo de dos personas muertas y una gravemente lesionada dejó la noche de este domingo el choque e incendio de una camioneta en la carretera Morelia-Milcumbres a la altura de la comunidad conocida como Puerto de Buenavista. Los hechos se registraron aproximadamente a las 22 horas cuando el conductor de la camioneta pick-up color roja con placas NP-74-660 circulaba a exceso de velocidad y en un momento determinado perdió el control de la unidad para salirse de la cinta asfáltica, atropellar a un transeunte y finalmente chocar contra un árbol donde la camioneta se incendió y él fue consumido por las llamas al quedar prensado en el interior. Vecinos del lugar que vieron el accidente acudieron a sofocar las llamas y únicamente lograron sacar con vida al copiloto, quien sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, por lo que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a recibir atención médica en un osocomio de la capital michoacana, donde su estado de salud fue reportado como grave. El hombre atropellado fue identificado como Ramón González Rivera, quien caminaba por la orilla de la carretera en compañía de su hijo de 12 años cuando fue embestido por la camioneta, lo que le originó una muerte instantánea, al lugar lo que dio el agente del Ministerio Público para realizar el levantamiento de los dos cuerpos y dar inicio a las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.